Te lo adelantábamos allá a las 7, unos minutos, de esta iniciativa que surgió en Barrio Roma. La responsable de Pezuña de Vaca se llama Micaela y está en contacto con nosotros para contarnos qué es esto de Libros al Paso. ¿Cómo estás, Micaela? Buen día. Hola, buen día. Muy bien por aquí. Bueno, gracias por esta comunicación. Contanos un poquito qué es Pezuña de Vaca. Bueno, Pezuña de Vaca es una biblioteca al Paso, como vos dijiste, Libros al Paso, que nació hace año y medio más o menos, acá muy cerquita al Parque de Aray, en Barrio Roma. Es convidar libros, básicamente es convidar libros, convidar literatura, que la gente pasa por la vereda y se lleva un libro y a veces deja otro. Esa es la idea un poco, de llevar un libro, leerlo, volverlo a traer o seguirlo circulando. Y, bueno, ¿cómo surgió la iniciativa? ¿Cuál fue tu preocupación que motivó a esto? Mira, fueron ganas de compartir, básicamente. Eso, punto uno, esto. Y después, yo hace 20 años que vengo laburando en torno a la literatura, en torno a los libros, vengo trabajando hace mucho en proyectos. Vengo en Abracuentos, en el carrito de los libros, bueno, yo tengo una editorial cartonera con unas amigas, soy bibliotecaria de la escuela normal. Es como que mi vida, básicamente, es en torno a los libros. Entonces, no tiene mucho más que compartir y nada, algo de lo que a mí me gusta, ponerlo al servicio, sobre todo de las personas que pasan y que muchas veces no tienen acceso a un libro. Eso es también pensar en esto del acceso, que sea un objeto de la cultura apto para todo público, básicamente. Justamente, eso te iba a consultar. ¿Quiénes son los principales usuarios de esta biblioteca al paso? ¿Son vecinos? ¿Hay gente que se entera y llega? Es la gente que pasa. Y la gente que pasa por mi casa, yo vivo en una calle que es muy transitada, por barrio Roma, y que, bueno, pasa mucha gente pidiendo, pasa mucha gente... Es de paso mi calle, porque es la continuación de la Presidente Perón. Entonces, es mucha gente que va, viene a pedir a casa. También mi casa es un lugar donde viene mucha gente a pedir. Y, salvando mucho las distancias, García Lorca decía, me dio paño un libro y un texto maravilloso, que García Lorca habla de eso. Es un texto que a mí siempre me convocó también, que es justamente en la apertura de una biblioteca en su pueblo natal. Y García Lorca decía eso, me dio paño un libro. Pero, bueno, mucha gente viene, se lleva algo de lo que yo puedo ayudarme y también se lleva un libro. Entonces, bueno, es la gente por ahí que viene a pedir, gente que pasa. ¿Y qué tipo de literatura pones en ese cajoncito frente a tu casa? Bueno, hay de todo. Hay un requisito. Los libros tienen que estar en buen estado. Ese es el requisito básico. Y después, la verdad, que es de todo. Es de todo. Yo quisiera que por ahí fuera la mejor literatura. A veces tengo para compartir eso. Hay veces que me donan cosas que, bueno, que son libros que por ahí, yo sé que son pasatistas o demás. Pero, bueno, creo que es una puerta de ingreso de todos modos a leer algo. Eso tiene que ver con lo que yo vaya consiguiendo, digamos, que a veces me dan también. Esa es la verdad. Porque yo puse muchos libros míos, pero por ahí se me van acabando. Aparte, bueno, yo hay libros que, bueno, tengo mi propia biblioteca y no doy todo lo que, voy dando lo que ya leí o lo que tengo repetido. O, bueno, nada. ¿Y las edades de los usuarios que tenés de la biblioteca? Porque veíamos en una de las fotografías, por ejemplo, una mamá con una nena. ¿Son más infantiles? ¿Son gente más adulta la que va y pasa y busca el libro? De todo, de todo. Bueno, yo la foto que justo, esa foto que vos has visto, por ahí, bueno, esa mamá y esa nena, esas siempre pasan los días sábados por casa. Entonces, yo también veo de poner tales días distintos libros. Por ejemplo, elijo de poner fines de semana los libros que tienen que ver con la literatura infantil y juvenil. Sí, entonces, digamos, como que voy poniendo, o por ejemplo, un día saco toda literatura infantil y juvenil, otro día saco novelas, otro día saco de interés, así como tienen que ver con geografía o demás, que no sean libros de estudio, pero que sean sí de interés general, por ejemplo, de viajes o fotografía. Bueno, voy viendo, como poniendo, agrupando por interés. Bueno, mi rol de bibliotecaria está ahí metido también. Y, digamos, ¿los vecinos también cuidan de esta biblioteca al paso? ¿La protegen? Sí, sí. Bueno, porque tuvo como un recorrido. Primero fue un cajón de manzanas pintado, me lo llevaron. Después, bueno, fueron muchas cajas, hasta que latea el árbol. Porque, bueno, ya era la cuarta, quinta caja que se iba. Y digo, no, una caja de cartón no puede ser que se la lleven. Así que, bueno, latea el árbol y los vecinos por ahí me dicen que, les dije que se llevaron solo uno, que no, o que no se llevaron todos juntos, o, bueno, o que no son para vender, qué sé yo. Bueno, nada, yo los pongo y tampoco estoy, si yo estoy ahí y veo, pero, bueno, si yo estoy ahí no se van a llevar así. Yo por ahí cuando están, por ejemplo, me preguntan, y entonces yo digo, bueno, es para llevar uno y les voy explicando, voy explicando un poco de qué se trata. Pero, bueno, después lo dejo que sea lo que sea. Aquellos que tengan libros y quieran donarlos, más allá de que estén en buen estado, que sean libros de interés, ¿a dónde lo pueden acercar? Bueno, eso, la verdad que, mira, que se comuniquen conmigo en las redes, yo voy poniendo mi nombre, que me busquen por ahí, o demás, yo no, no, como que no lo hago tan abierto tampoco a esto, porque no tengo un lugar, digamos, donde, digamos, es mi casa, entonces, que me, por ahí se los pongo por las redes sociales y esas publicaciones las dejo públicas para que siga circulando. Pero, bueno, yo diría que me comuniquen con las, que se contacten conmigo por las redes, o puedo dejar un teléfono para ustedes, que si yo si hay alguien interesado o demás, pero, bueno, mi Facebook es Micaela Pixini y yo voy poniendo todo por ahí, la verdad. Bien, para que la gente se ubique, ¿entre qué calles y qué calles está ubicada esta biblioteca Pezuña de Vaca? Está al lado, al lado del Parque Garay, al lado del Parque Garay, digamos, la calle Presidente Perón, digamos, entre Crespo y Poli Tirigoyen. Entre Crespo y... Ahí va funcionando... Ahí van a encontrar esta caja atada al árbol con los libros. Claro, sí. Sí, mira, y aparte también, la verdad que yo tengo, digamos, la biblioteca tiene como tiempos propios también, porque va funcionando en la medida que voy teniendo libros. No es una biblioteca como funcionaría cualquier otra biblioteca, sino que yo en la medida que voy teniendo libros, que hay mucha gente amorosa que me dio libros, entonces, bueno, yo en la medida que me van... A raíz de la última publicación que hice, mi mamá es la encargada por él de divulgar algunas cosas que yo voy poniendo, entonces, bueno, ya me llamó gente que me va a dar libro, entonces, bueno, esto se va alimentando así de esta manera. La verdad, una iniciativa linda para contar durante estas vacaciones, más en un día como hoy que invita a la lectura, más allá de que todos los días se invitan a la lectura, un día con precipitaciones, si uno tiene un tiempito, es importante disfrutar del libro en formato papel. Gracias, Micaela. Sí, gracias. Y también es tan bueno que se pueda replicar, eso por ahí que pueda ser, digamos, es una caja, son libros y las ganas de compartir. Cosas básicas que se pueden conseguir. Gracias de nuevo. Buena mañana, Micaela. Gracias. Lo mismo para ustedes.